Mi caballo de madera, mi juguete más bonito, se le ha dañado una pata, se enlojó mi caballito. La, 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 el jueguito va a empezar. Mi caballo de madera, mi juguete más bonito, se le ha dañado una pata, se enlojó mi caballito. Navegando río al lago, divulgando un abuelito Me enseño cómo curarme, bailamos hasta el grito Atención a los pedazos que ya van a pesar, jueguito Vamos todos a gritar, como lo hace el caballito Vamos todos a gritar, como lo hace el caballito Lele, 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 se como mi caballito Se cojo, se cojo, se cojo mi caballito Lele, 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 se como mi caballito Camino, camino, camino mi caballito Lele, 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 se como mi caballito Calopo, calopo, calopo mi caballito Para que se cojo, se cojo, se cojo mi caballito Ahí que camino, camino, camino mi caballito Ahí que rojo, rojo, rojo mi caballito Para un nada para que vivieras Calopando vamos ya, ni quitarle al caballito, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos. Calopando vamos ya, ni quitarle al caballito, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos. Calopando vamos ya, ni quitarle al caballito, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos, como lo dice el tambor, lo hacemos con las manitos. Calopando vamos ya, ni quitarle al caballito. ¡Gracias!